...paguen la luz los municipios. Así lo ordenó la Junta de Gobierno al director de la Autoridad de Energía Eléctrica, Juan Alicea, que aseguró, pondrá de inmediato en vigor la ley que permite cobrarle la luz a las instalaciones municipales con fines de lucro. Según publicó el Nuevo Día, Alicea indicó que se comenzará a cobrar a partir del próximo mes de julio. Por su parte, el presidente de la Asociación de Alcaldes, José Santiago, adelantó que no descartan acudir a los tribunales para impugnar estas acciones.